2021 Toyota Tacoma, nos trajeron este módulo a instalar, este dice que es del 20 para arriba y pues aquí tiene el nombre, vamos a ver que dice, dice Star X, vamos a ver y también a ver que tal nos funciona, ok pues tenemos instrucciones, me imagino que aquí va a haber instrucciones para que veas como se pone, pero pues no creo que tiene mucha ciencia ok, estamos mirando, ok, las letras rojas aquí en esto nos está diciendo que no desconectes la bolsa, ya no la voy a desconectar, luego aquí nos está enseñando el procedimiento de programación, ok, entonces es decir en este dice, presiona el valet y cuando esté presionado, después haz de cuenta conecta la conexión negra, vamos a ver cuál es esa ok, dice que después dice que se va a prender una luz azul, después suelta el valet y enseguida hay que conectar las tres arneses restantes, ok, no presionar el freno, sino abrir la ignición, presionarlo dos veces, o sea quiere decir, para que abra, o acá también están las fotos que mencionó, y después dice que presionar el botón dos veces, otra vez, hasta que se apague o sea el mismo este, y ya está programado, ok, lo menciona bien fácil y tenemos, ah está bien esta vamos a ver, vamos a ver, se mira, maciza, ok, este es el módulo en cuestión, vamos a ver cuál es la floga negra, ah, todo sellado, aquí está, va a ser esta, esta es la única negra porque es blanca, si, va a ser esta entonces, la que tenemos que conectar, y después las otras, esta otra ok, entonces, ayer las referencias estaba mirando, o también tiene el cable del cofre, ok, estaban aquí conectárselo, y lo que estaba mirando, que va a ir en el módulo que está aquí, entonces para empezar, pues hay que destapar, vamos a destapar aquí el lado, el costado, y vamos a remover, creo, a ver si hay aquí, una bolsa, porque la menciono así, esta bolsa se tiene que remover, pero no más de los lados, por ahí va a estar la conexión y no hay que desconectarla entonces el módulo se encuentra aquí, lo que hice, no más levanté esto, y jale lo que viene siendo, la parte de la esquina, esta, no más lleva como una, un, como una tuerquita, decir de plástico, allá en esa esquinita, se jala, hacia afuera y listo, ahorita vamos a tratar de despegar esto, abrirlo, aquí está, ya lo removimos, puro clip, y luego esta parte va a salir hacia frente, aquí ya no más lo jalamos hacia afuera, son puros clips, y estoy mirando, son estos, entonces son estos dos de acá, ok, aquí ya removí estos dos tornillos 10, y el que estaba allí, ya no más lleva puro clip, de arriba y eso, ya no más lo vamos a jalar, y aquí está la conexión que mencionan, no quiere que la desconecte, ok, entonces vamos a ir a lo del módulo, y va a estar, es este, mira, aquí está este modulito, donde se encuentra la ploga esta, como morada, va a ser la conexión, entonces es, la de mero abajo, del lado derecho, vamos a desconectarla, y a conectarla, en el módulo, ok, aquí, ya está desconectada, fíjate, me la quité, entonces ya va a ir una parte aquí, y la otra allá, y ya esto, es lo que va a venir al módulo, y como menciona, vamos a conectar primero este, imagino que es el de las corrientes, ok, aquí ya lo tenemos conectado, ahí ya está, y ahora nos sobra este, y ahora sí, vamos a proceder, en la conexión del módulo, que nos dice, que hay que mantener presionado, el botón, y después, conectarlo, ok, eso es lo que nos está diciendo, ok, aquí lo que hice, la presión, lo mantuve presionado, y ya lo conecté así, y ya se quedó azul, entonces ya lo solté el valet, ahora sí, vamos a hacer las próximas conexiones, y luego vamos a ir a abrir la ignición, como nos dice, ahí ya tenemos todo conectado, ahora nos dice, que presionemos dos veces, la inición, vamos a presionarlo, una, dos, es para que abra, y vamos a ver que hace el módulo, sale apagado, o ahí va, mira, ok, está leyendo, dice que cuando esté flashando la luz esa, ahora cierremos, entonces vamos a presionar dos veces, listo, entonces, prácticamente, ahí ya tuvo que haber quedado, vamos a intentarlo, ok, aquí ya lo tenemos, ahora sí, vamos a presionar tres veces ahora, uno, dos, tres, vamos a ver que reacción hace, ahí va, ahí está, bueno, nos funcionó, lo único que yo leí una nota, en este módulo, dice la nota, que cuando lo, abras la puerta, se puede apagar, vamos a ver eso, a ver si es cierto, a ver, vamos a abrirlo, no, no se ha apagado, entonces vamos a abrirla, ahora sí, como decía, pues efectivamente se apaga, tú sabes, son cositas que tienen que trabajar en eso, eso lo decía, allí la, lo del modulillo, ahí te lo voy a dejar en el video, para que veas que dice, entonces prácticamente ese sería el, el problemita nomás, tienes que prenderlo, de todos modos tienes que llegar y lo tienes que volver a prender, o sea, no le veo tanta, este, posfunción del encendido, en esa clase de modulito, pero vamos a ver, ahí a ver tú que piensas de ese módulo, déjalo aquí en los comentarios, bueno, ahora sí lo que vamos a hacer, vamos a poner todo de regreso y listo, y ya quedó, espero que te funcione el video, buen día, buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias!